Faltan 10 días solamente ya para el inicio de Tijuana Innovadora, un magno evento que pretende promover la ciudad y enviar un mensaje positivo de lo que Tijuana representa. De acuerdo a José Gálico, uno de los impulsores del proyecto ya está todo listo para que arranque el programa. Son miles de voluntarios los que han hecho posible este evento. Más de 8 meses de arduo trabajo se verán concretados con la visita de cientos de personajes mundialmente reconocidos que estarán en Tijuana. Todo el mundo nos está ayudando porque todos comprenden que el único protagonista de este evento es Tijuana y por ende México. Esto es una manera de ver México diferente con sus potenciales, con su alegría y con su trabajo. Notivisa tendrá todos los porvenores de Tijuana Innovadora y aquí podrá conocer los eventos, los horarios, todos los detalles de estos magnos eventos que pondrán a Tijuana en boca de todos a nivel internacional. Y precisamente... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!